Hola, buenas noches, hola, hola, buenas noches a todas, buenas noches a todas, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, buenas, 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 a ver si corre mis mensajes, ahí está, hola, Elena, hola, buenas noches, hoy vamos a pintar un paisaje, vamos a reciclar una persiana, buenas noches, buenas tardes, Morena, Marisa, Yamila, Silvia, wow, Azucena, Mercedes, buenas, buenas de Ecuador, ahora a ver, Daniela, wow, somos unas cuantas, unas cuantas, buenas, Moni, de Catamarca, wow, bueno, les cuento que vamos a hacer hoy, vamos a reciclar una persiana, que ahora la tengo, hola, Gus, hola, Liliana, que la tengo acá de costado, yo ahora voy a dar vuelta a la cámara, para que se vea mejor, buenas tardes de México, hola, Flores Ani, María del Carmen, vamos a usar los colores nuevos de pintura de la tiza en monitor, yo en este caso voy a usar azul ultramar, miren qué lindo color, voy a usar verde esmeralda, como base para mi cuadro, vamos a usar una persiana, que ahora la van a ver, no la voy a tapar, voy a pintar directamente con estos colores de pintura de la tiza, voy a usar amarillo, voy a usar turquesa, voy a usar ocre, hola Ana, hola Adriana, voy a usar un par de colores que los voy a ir nombrando a medida que los estemos usando, vamos a correr un poquito esto así podemos empezar y trabajar tranquilas, desde Salta, bueno, desde San Miguel, acá con calorcito por ahí, hola Ana María, desde Colombia, concepto, composición, concepto, composición, voy a rotar un poquito el teléfono y les voy a contar sobre qué vamos a trabajar, es una persiana que encontré, la limpie obviamente, pero mantuve el color, ¿se escucha bien? Díganme si se escucha bien, hola Marisa de Tortuguita, Ana María de Posada, Beatriz de Lanús, ¿se escucha bien? Si yo pongo así, quiero que vean bien cómo vamos a trabajar, voy a trabajar directamente sobre el color de la madera, buenísimo, gracias Cristina, voy a usar azul, voy a usarlo así directamente y sobre la paleta, voy a poner un poco de acrílico blanco para tenerlo a mano por si necesito lo que voy a hacer es empezar a pintar del centro hacia afuera no tiene que tener agua, no le pongan agua a la pintura, se van a pintar así como sale del bote, con esa consistencia así nos aseguramos de que cubra bien miren que trabajo directamente sobre la madera, no le apliqué base blanca, nada, vamos a trabajar usando del color oscuro e ir aclarando vamos a trabajar en húmedo sobre húmedo, o sea que antes de que se me seque esta base voy a empezar a aplicarle la luz que quiero en el cielo no voy a llegar a los bordes porque yo hice como un desgastado en los bordes así que no hace falta llegar bien a los bordes si vamos a ir cubriendo y estirando bien la pintura y que cubra toda la madera usen un pincel suave para que no nos quede con rayas y voy a pintar la mitad de mi persiana pero antes voy a agarrar, tomar un poquito de blanco y antes de que se me seque esta base voy a empezar a darle luz en el medio suave el pincel, van corriendo a un lado hacia el otro se nota como voy iluminando sigo con el azul acuérdense de trabajar húmedo sobre húmedo o sea la base esta húmeda y le aplico el color la luz arriba no voy a dejar secar mi base estos colores tienen un color, son mas oscuritos estos nuevos colores de pintura a la tiza pero nos permite trabajar fondos oscuros e ir aclarandolo miren yo acá voy a poner un poco mas lo estiran bien, no le pongan agua voy cargando un poquito de de color así, lo voy estirando voy dejando, no llego hasta el borde voy a cargar otro poquito de blanco y voy a ir esfumandolo mas que nada en la parte del centro que es donde va a ir mi luna como que el hilo se va a iluminar de esa parte vamos a seguir con vamos a trabajar del oscuro hacia la luz fíjense que bien que cubren estas pinturas que no necesito darle ninguna base blanca que el azul se nota bien que cubre bien esta madera si quieren un azul mas potente le dan dos manos de azul si es pintura a la tiza es esta uno de los nuevos colores azul ultramar y estamos trabajando directamente sobre una persiana que yo le hice unos ganchitos para colgar los barbijos y de paso pinté un paisaje lindo si quieren hacer un cielo mas clarito usan mas mas blanco lo van aclarando con blanco fíjense como cubre toda la madera y me queda esta zona mas clarita me falta un poco asi que le voy a poner que despues donde voy a hacer mi luna voy a dejar el azul y voy a empezar un poquito con el verde esmeralda de pintura a la tiza sin lavar el pincel porque quiero que se mezclen un poco los colores asi que voy a empezar acá con azul voy estirando bien el color y acá voy cargando el verde para que se mezcle un poco con el azul voy a empezar con el verde fíjense en el verde también que lindo que queda que bien que cubre mezclo acá con un poco de azul fíjense como ay agarre azul vamos a seguir con el verde como con estas pinturas a la tiza pueden trabajar también pintura decorativa cubriendo aquellas superficies que no son convencionales a un cuadro no que no son las que usaríamos generalmente en un cuadro nos ayuda además a cubrir miren como con una sola mano ya me van cubriendo todo tienen que dejar secar bien nosotros vamos a trabajar un poquito sobre sobre la marcha pero una vez que yo hago este fondo tienen que dejarlo secar bien para poder trabajar lo que pintemos arriba sin que se nos levanten y nos ocurra nada raro voy a seguir con el verde un poquito más abajo y me voy a separar un poquito de amarillo se ve cualquier amarillo que tengan si Analia es re linda estos colores que parecen no son apastelados son más brillantes entonces pueden trabajar lo que es un poco más de pintura decorativa después les voy a dar vuelta para mostrarles el trabajo terminado que lo hice sobre la misma madera porque necesitaba conseguir para que vieran como lo hacemos sobre el mismo fondo no tiene esmalte sintético la madera se ve que tenía una capa de de algún alguna cera pero no tiene sintético está sobre la madera como barnizada pero con un barniz opaco no es muy brillante y ese es vieja estaba desgastado o sea el barniz no estaba muy muy fuerte yo lo único que hice fue limpiarlo bien la lavé bien con detergente después la limpié un poco también con alcohol para sacarle la grasitud y empecé a pintar con si si tiene una mano de barniz de esmalte sintético ya tendrían que trabajar de otra manera si es pintura a la tiza chiquis pintura a la tiza yo acá sigo con el verde como acá ya quiero iluminar un poco mi campo para que no me quede tan oscuro ay se me chorrea vamos a hacerlo acá que acá se ve voy a agarrar un poquito de amarillo y voy a empezar a mezclar con el verde abajo empiezo del centro porque la luz se la quiero dar más que nada en el centro del campo ven como apenita el pincel suave va y viene se mezcla con el color de abajo que todavía está húmedo no aprieto el pincel usen un pincel suave para que no me deje marcas se lija se lija si tiene algún pedazo de pintura media floja en realidad yo no la dije y no voy a lijarla cuando termine de pintar porque lo estoy usando como un acrílico como el acrílico no me va a tapar tanto la madera lo que uso es pintura a la tiza hola Nancy hola Eli por eso estoy usando como base pintura a la tiza el acrílico no se me va a como que se va a revalar un poquito más en cambio con la pintura a la tiza lo puedo resolver otra cosa que hice fue usar este en color vino para pintar un poco los marcos y oscurecer un poco este fondo y voy a empezar más que nada del borde hacia el medio estas partes de la madera hola Liber Vanina si ustedes trabajan la técnica de húmedo sobre húmedo lo que tiene bueno es que los resultados se ven en el momento entonces yo no necesito dejar secar mucho para trabajar la base para ir dándole luz ven yo cargo un poquito de este color vino y empiezo del borde ahí si esta media desprolija la madera y meto la pincelada hacia adentro en el acá en el vivo se ve como muy fuerte el color acá van van en la cámara en realidad todavía queda bastante clarito el color porque todavía no se secó entonces yo puedo ir metiendo un poco este color para adentro si quiero oscurecer lo mismo en el verde miren yo ya tengo casi todo armado o sea mi cielo con una luna que voy a pintar acá y el campo con colores más claritos hasta ahí vamos bien ay que rápido cuéntenme a ver si les pareció así de paso aprovechamos que va secando yo voy a armar cuando esto se quede bien acá un círculo donde va a ir la luna no la pinté toda hasta arriba para no perder tiempo en esta parte que que no influye en el cuadro acá también voy a empezar a asombrear esta parte hacia el medio y ya tengo armado más o menos mi paisaje voy a usar el verde lo estoy poniendo en una paletita ahora les voy a mostrar el azul voy a usar siempre los mismos colores buenísimo voy a usar una pinceleta que tengan vieja de estas chatas y acá tengo mis colores de un lado voy a cargar el azul con un poco de verde espero que se vea bien para que lo entiendan se ve ahí está del otro lado voy a cargar amarillo con un poquito de blanco o sea lo que hice yo fue una doble carga de color vamos a ver vamos a ver si se nota mejor acá tengo ahora marilín vamos a pintar un cuadro con pintura a la tiza así que podes ver después cuando termine el video el vivo queda algo guardado así que lo pueden ver cuando quieran tengo una doble carga y voy a poncear para que esta doble carga se me mezcle un poquito ven voy a poner un poquito más de verde con esto yo lo que voy a hacer sobre este lado es ir armando ponceando unos árboles con el color clarito para arriba a ver si se ve bien quiero que vean bien esta parte siempre para arriba o para adelante el color clarito va a ir para arriba doble carga cuando hacemos doble carga es cuando ponemos un color del lado de un pincel chato miren como ya esta mi pinceleta y del otro lado otro color yo usé el mismo verde que veníamos usando con un poco de amarillo si no les gusta o quieren más otoñal pueden ir haciendo poniendo un poquito de ocre así van observando el árbol que tengo de este lado si lo quieren más oscuro usen un poquito de más verde con un poquito más de azul si lo quieren más clarito vayan usando más amarillo voy metiéndome un poquito dentro de estas ranuras acuérdense siempre el color más clarito ponerlo para arriba para dar la sensación de luz se ve bien buenísimo es muy lindo este azul ultramar y lo pueden trabajar sobre distintas superficies porque al ser pintura latista se adhiere re bien el verde también es muy lindo ven ya ahí tengo como una copa de un árbol voy a cargar un poquito más del verde con el azul voy a poncear acá abajo pueden armar distintos yo puse un arbolito acá ustedes pueden armarlo en otro lado acá también lo que hice es armar un arbusto usen siempre un pincel chato y ya se aseguran de que tengan los dos colores en el mismo pincel y usen el el color de la luz o el más clarito hacia donde ustedes quieren que quede más iluminado y siempre sobre el mismo lado yo en este lado voy a hacerlo un poco más oscuro más azul como que está más atrás cuando quieren hacer este tiene mucho amarillo cuando quieren hacer un un arbusto que esté muy alejado el color tiene que ser más parecido al fondo por eso acá le voy a agregar más azul me parece que le voy a sacar un poquito de amarillo porque me quedó muy clarito vamos a agarrarle un poquito de amarillo ¿ven? entonces yo voy logrando un fondo que se pierda en el cielo a diferencia de este que tiene más amarillo ponceando la técnica de ponceando es cuando con el pincel van dando golpecitos suaves si no tienen un chato medio viejito un chato de cerda yo utilizo las pinceletas que ya me van quedando y las voy usando para esto ¿ven? para ir iluminando un poco más fíjense como hasta ahora va quedando este árbol que tiene más luz es el que está más cerca este que tiene menos luz que tiene más azul por el color del fondo es el que está un poco más lejos cuestión de perspectiva y de colores pues Eva los colores ayudan mucho a hacer que una cosa esté más lejos y otra más cerca entonces siempre en los paisajes para crear algún árbol que esté muy lejos alguna casa que esté muy lejos se le pone siempre un poco del color del fondo por eso yo en este este arbusto le puse más el color azul y en este opté por ponerle más amarillo para que ilumine un poquito más es una técnica de colores en paisaje es muy simple hay que saber nada más que usarlo se fijan en las fotos que ustedes sacan por ejemplo de montañas las montañas más lejos son las que tienen más son más celestes más grises pero tienen más el color del fondo y las que están más cerca ahí van tomando más el color propio de la tierra de la vegetación hasta ahí ya casi lo tenemos terminado fíjense también que que bien que cubrió toda mi pintura la tiza si yo quiero iluminar una parte más quiero esperar que se seque porque no quiero hacer si yo quiero iluminar una parte más una vez que esté seco en este caso voy a usar turquesa acuérdense dejen no secar bien yo en este momento está medio seco vamos a hacer la prueba espero que no se me levante la pintura la técnica del pincel seco cargo el pincel con un poco de turquesa limpio descargo un poco el pincel y en la parte donde voy a hacer la luna no de nada espero que les sirva y si si llegan a hacer algún trabajito compártanlo compártanlo en la conmigo o ay como se dice cuando ponen el nombre de bueno o pongan el nombre de la empresa y si no lo comparten en mi página taller amanecer o en mi facebook Alicia Figueroa y yo las ayudo también a hacerlo fíjense pincel seco y voy a trabajar distinto ahora de a poquito voy dando un tono más celestito sobre esta parte blanca que hice con la base despacito usen un pincel también yo uso general no uso mucho de cerda uso de de fibra pero que están en mal estado y no quedan tan duros ven como les voy dando un tono más celeste hola normi claudia de salta apliquenlo es muy lindo pintar paisajes además calma mucho la el espíritu y más si pintan pinceles paisajes de agua ven le voy dando como más claridad más color al cielo al cielo al al esta parte verde también puedo darle más luz tengan acuérdense una vez que dieron toda la base lo dejan secar bien no usen el secador a veces secan con el secador por arriba y por abajo la pintura no seco y cuando van a hacer otra capa de pintura se les levanta todo paciencia dejenlo secar bien yo acá el verde está medio medio pero quiero que vean como con la técnica de pincel seco puedo ir iluminando el campo puedo hacerle florcita puedo hacerle acá otro arbusto yo ahora les voy a mostrar en el terminado como 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 pueden ir aclarando y haciendo otras cosas entonces así lo pueden ir trabajando pueden ir dando otro color así lo pueden hacer sobre una madera es más lo pueden hacer sobre la madera en blanco o lo pueden hacer sobre la madera sobre un MDF sin base blanca y trabajan todo con pintura a la tiza la primera mano de darle oscuro con el blanco en húmedo trabajan toda la base no hace falta que le den base blanca al MDF y van viendo y probando el color de ol' oscuro hacia lo claro bueno hasta ahí ya tenemos armado nuestro paisaje yo este era un árbol así que lo que voy a hacer es si se ve ahí no la voy a leer por un ratito MDF es un fibro perdón chicas una de estas maderitas estas nosotros le decimos MDF madera yo acá le quiero hacer unos los troncos para el árbol y voy a empezar voy a usar estos colores de acrílico ahora porque ya tengo mi base hecha con pintura voy a usar esto ya tengo mi base hecha con pintura de tiza así que puedo trabajar haciéndole los troncos con acrílico fibra fácil muy bien MDF fibra fácil eso en la caña se podría pintar sí, habría que lijarlo un poquito la caña tiene esa parte muy como acerada como muy rasgadiza si la lijan un poquito lo pueden trabajar tiene que ser sí o sí pintura de la tiza yo usé pintura de la tiza en este caso porque trabajé directamente sobre la madera no le di ninguna base blanca ni ninguna base para adherencia trabajé directamente con pintura de la tiza que se adhiere mejor sobre estas superficies que ya están pintadas y trabajé con los nuevos colores de monitor que es este azul ultramar este verde esmeralda re lindos entonces no necesité darle ningún mordiente a la madera para trabajarlo si ustedes lo hacen con acrílico tienen que darle a la madera una base blanca lijarlo y trabajar encima del MDF sellarlo y trabajar si trabajan con pintura de la tiza no no necesita se adhiere directamente sobre la madera y si yo trabajo sobre el MDF sobre el fibro fácil lo puedo trabajar directamente con la pintura de la tiza y me va creando este color de oscurito que se mezcla con la madera como en este caso estamos trabajando de colores más oscuros a más claros vamos a ir iluminando entonces voy cubriendo de pintura con el color sombra o el mar el marrón africano o con el sombra quemada voy a armarle unos troncos a mi arbolito acá si tengan un poco de cuidado de seguir el dibujo de la de las persianas lo van a ir acomodando para que no quede despronijo así es si trabajan con acrílico les aconsejo que trabajen sobre un fibro que ya tenga una base blanca pasada también monitor tiene acrílicos re lindos azul ultramar tiene una sulta lo que es muy lindo de acrílicos para que lo puedan usar para armar el cielo estoy armando un tronco voy a armarle unas ramitas no me fijé mucho en el detalle eh porque la persiana queda como rústica voy a hacerle una ramita por acá como el pulso y en el aire no me sale mucho las gracias hola Graciela gracias Nilda Morena Jessica ahora les voy a dar vuelta para que vean como quedó el terminado sobre este lado entonces dice el tronco sobre un lado del tronco voy a y empezar a manchar antes de que se me seque el el marrón para ir dando luz sobre un solo lado pueden usar un pincel redondo más finito pueden usar un pincel redondo más finito ¿ven? de un costadito si se me secó el marrón lo fumo un poco con el marrón para darle esa sensación de luz en un costadito no en todo lo que pueden hacer una vez que se secó también lo que pueden hacer una vez que se secó también es agarrar un pincel de cerda más chiquito e ir marcando con amarillo y verde ven ven algunas luces más marcaditas que no pudieron hacer con el otro pincel es una técnica de paisaje muy fácil como para que empiecen se van a fijar también en la forma de los árboles en los colores pueden usar un solo verde y le van agregando color ocre para la intemperie sí yo ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a proteger en este caso cómo lo protegí yo intemperie intemperie no que le de la lluvia porque ahí no hay madera que aguante pero lo vamos a proteger con ahora les muestro el marco lo terminé de pintar con un poquito también de vino de color vino de pintura la tiza de monitor y lo protegí con esto una mano lo dejan secar si vaninas queda está quedando re lindo y este nos lleva mucho trabajo yo ahora les muestro del otro lado cómo quedó para que vean los detalles está al revés por el tema de las persianas y acá está se ve ahí está este es el terminado ven acá pinté una luna le hice algunas ramitas más acá abajo si se ve un poco hice otro follaje este es el más oscuro qué más que no haya explicado porque quiero mostrarles cómo lo pueden proteger pueden barnizarlo o yo en este caso como quería protegerlo bien bien voy a usar la cera de acabado mate con un trapito con un papel fíjense le voy pasando a todos lados con esto protege fíjense cómo no cambia el color mantiene el color todo ven paso acá la cera y la paso para proteger bien el trabajo y puede ir a la intemperie de última van a tener que reforzar cada tanto este paso de la cera para que no se les arruine la pintura me alegro que les haya gustado fíjense cómo lo voy a y en el borde yo pasé la misma cera y le agregué un poco de el betún de patina en la cera de betún que lo fui mezclando con este color espere que le hagamos trombo a parte del borde pase a ver dónde se ve acá no acá vamos a ponerla ahí ahí pase un poco de cera agarre un poco de betún para que me quede el marco más oscuro y le pase betún entonces me queda un marco más oscurito y re lindo con el color de la madera si ustedes tienen la madera en crudo lo pueden pintar de marrón de siena marrón otoño de de algún sombra y después hacen lo mismo le pasan en la cera y una mano de de betún les gustó tiene alguna duda así yo se las voy sacando no hicimos rápido la luna pintan un círculo blanco y después le salpiqué un poquito de color plata para simular las estrellas con esto con la cera protege fíjense en que no cambia el color para nada con esta y aguanta un montón de intemperie vamos a agradecerle a monitor por todos los productos que nos dan para hacer estas clases y que ustedes aprendan un montón y nada con esto la la protegemos y aguanta esto un montón después le hacen unos ganchitos si tienen ese tipo de persiana para colgar los barbijos para colgar las llaves lo que quieran yo eh bueno mío no es el alambre pero vamos a tratar de hacer algo lindo ven algo es muy sencillo lo ponen por acá y colgan ahí el alambrecito entonces dejan ver todo el fondo les gustó bueno me alegro un montón compartan el vídeo cualquier consultita me preguntan me escriben en mi facebook Alicia Figueroa voy en mi página Taller Amanecer y de acá colgamos no sé dónde están mis barbijos a ver vamos a buscar mi barrijo fui a buscar mi barrijo de gatitos jajaja y lo cuelgan de ahí ahora sí ahora sí vayan a buscar unas persianas por capital ya no hay porque ya me las agarré todas jajaja no, en si no lo pueden hacer en un MDF en cualquier lado y queda re lindo pueden pintar también otras técnicas ahí les quedó mi trabajo me alegro que les haya gustado y bueno nos vemos la próxima que preparemos mañana siguen con las clases y en otro próximo proyecto a cirugiar se ha dicho obvio nos vamos a pelear entre todas mientras no nos crucemos en la calle buscando persianas y si no lo pueden hacer sobre cualquier pieza de fibra en la bandeja también quedan muy lindos paisajes bueno les mando un beso enorme me vamos a ponerlo acá así se ve vamos a correr este desastre ahí está además mucha calculo que algunas ya tienen persianas yo tengo como un montón como 10 bueno me alegro que les haya gustado les mando un beso enorme enorme el video queda grabado así que lo pueden ver cuando cuando quieran y cualquier cosa me preguntan contesto y a usar monitor hasta la próxima beso 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 ya pues después de haber no no 15 20